Configuración de un hotspot en menos de 10 minutos Archer C20 versión 5 Vamos a configurarlo y conectarlo Conectamos el cable eléctrico Los puertos LAN, el WAN, el RESET Conectamos el cable El amarillo viene de nuestro proveedor de internet Lo enchufamos Encendemos el equipo Y esperamos a que enciendan los 3 foquitos LED necesarios para su correcta operación El foquito LED a la extrema derecha Indica que ya estableció contacto con el modem o router de nuestro proveedor de internet Y estamos listos para configurarlo desde el celular Vamos a ello Vamos a entrar a la red abierta Compra Wifi tienda a la esquina Como lo haría cualquiera de nuestros clientes Nos va a mostrar los 3 anuncios preconfigurados Y nos va a marcar un error Porque el equipo aún no se encuentra activado Vamos a ver el error después del tercer anuncio Ahí está Vamos a configurarlo Vamos a registrar el equipo para quitar el error Iniciemos ingresando a la red cerrada o protegida con contraseña Noob Admin La contraseña por default que les recomiendo la cambien Es Noob Net Admin Todo en minúscula Una vez conectados Desde cualquier navegador En nuestra tablet o nuestro teléfono celular Ingresamos en el lugar donde va la URL Ingresamos en el lugar donde va la URL La dirección IP 10.5.0.1 Que nos direccionará A la página de inicio o de registro de nuestro equipo Presionamos el engrane para registrarlo Previamente copiamos La clave de registro Que en nuestro caso únicamente la pegaremos Le damos a aceptar Y una prueba de que fue exitoso Es que desapareció el icono del engrane Ahora procedemos a digitar Los últimos cuatro dígitos de la MAC address De nuestro equipo Es una etiqueta pegada en la parte de abajo La MAC address debe ir sin dos puntos o guiones Las letras deben ir forzosamente en mayúscula Recuérdenlo Y nos lleva al reporte de ventas Le hacemos clic en este caso Al botón de herramientas Nos lleva a esta segunda pantalla de seguridad La contraseña por default es Noob Net Les recomiendo altamente que la cambien Y le damos a entrar Estamos entrando a la configuración Que nos permite hacer múltiples cambios Por eso la doble seguridad Entre ellas crear las fichas Ver el estatus de nuestras fichas Pero ahorita le vamos a dar clic en el botón de herramientas Esta es la configuración general A la cual regresaremos en un momento Hacemos clic en el botón de imágenes Y empezaremos a cargar el logotipo Previamente esas imágenes las tengo cargadas en mi celular Seleccionamos desde mi archivo Cargado en mi celular el logotipo Ya está seleccionado Le damos guardar Se cargan adecuadamente las imágenes Nos indica Y empezamos Con el anuncio número 1 Las imágenes forosamente tienen que estar en formato JPG Seleccionamos ahora el disco duro Y guardamos Nos vamos ahora A seleccionar el anuncio número 2 Y buscamos la imagen Que sería un teclado Y le damos guardar La imagen no puede ser mayor a 40K Recuerdenlo O el sistema marcará un error Seleccionamos el anuncio 3 El monitor Ups Lo seleccioné mal Bueno Es depende del celular y su aplicación Vamos a intentarlo una vez más No se dejó Vamos a hacerlo una vez más Listo Le damos guardar Y ya quedaron los 3 anuncios Y el logotipo Recuerden La imagen debe ser JPG 40K Y el ancho ideal 40 450K Me equivoqué otra vez Y 650 de largo Vamos a regresar Nos regresó a esta página Vamos a entrar En el botón de herramientas A los ajustes general del equipo Y vamos a empezar A modificar El nombre de la red wifi Que también aparecerá En la página del inicio Landing page Que verán nuestros clientes Cuando ingresen A la red abierta Vamos a poner el nombre del negocio La opción de Vendes wifi o no Implica que aparezcan O no aparezcan Los precios En nuestro caso Queremos que nuestros clientes Sepan nuestros precios Y que vendemos wifi Los anuncios Pues son los que acabamos De cargar las imágenes Si le ponemos que no Pues no se mostrarán Y entrará directamente A la página De los precios En nuestro caso Le vamos a poner Dos anuncios Y Dos segundos Está bien Las promociones Es otro anuncio Que dejaremos para después Y a la parte Que más le gusta Mucho de nuestros clientes Los precios Vamos a modificar Los precios A nuestro gusto Uno por uno Recuerden Los campos De los precios No deben llevar Letras Ni caracteres especiales En donde no queramos Poner precio No queramos vender Esas fichas Le tenemos que poner Al menos cero Es muy importante Eso les marcará Un error el sistema Vamos a seguir Poniendo los precios A las fichas Y tiempos Que nos interesa Vender e imprimir Listo Las opciones De red Son automáticas Y normalmente Funcionan con cualquier Router o modem De cualquier proveedor De internet Incluyendo el satelital Easy Telmex Así lo vamos a dejar Por el momento El canal de transmisión O modificarlo Nos sirve Para tener un poco Más de alcance En el caso De que haya Mucha interferencia En algún canal En la zona Donde instaremos Nuestro equipo En la configuración De anchos de banda Podemos limitar La cantidad De megas Que va a usar El dispositivo Y en este caso Lo dejamos A 5 megas En el caso De los usuarios Lo vamos a dejar También a 1 mega Esto impedirá Que algún usuario Acapare todo El ancho de banda De que disponemos Dejando a los demás Sin internet Vamos a darle Guardar y reiniciar Y hemos terminado La configuración básica Ahora vamos a ingresar Nuevamente A la red de administración Noob Admin Con miras A generar las fichas Y a imprimirlas Nos conectamos A la red de administración Noob Admin Y digitamos En cualquier navegador La IP 10.5.0.1 Que nos lleva A la ventana de inicio Donde ponemos La MAC address Los últimos 4 dígitos De la MAC address En mayúsculas Sin 2 puntos Ni guiones Que nos redirecciona A la página Del reporte básico De ventas Le hacemos clic En el botón De engrane Y nuevamente Digitamos Nuestra contraseña Personalizable Que no lo hemos hecho Ingresamos Y ya estamos En la página Donde podemos crear Las fichas Que deseemos Podemos crear Fichas De diferente duración Y Diferentes cantidades Desde una ficha Hasta 40 Vamos a crear De 30 minutos Y vamos a crear Las 40 Dándole el botón A crear Genera las fichas El sistema Y ya tenemos 30 fichas De 40 minutos Nuevas Listas para imprimir Vamos a hacerle Clic Al botón De la impresora Y nos pregunta Que fichas Deseamos imprimir Vamos a decirle Que las de 30 minutos Pero podemos seleccionar Dado el caso De otros tiempos Y vamos a poner Las nuevas Y le damos Imprimir Y listo Se generan Las fichas Ya con nuestro logo El tiempo seleccionado El usuario Y la clave Listas para ser usadas Ahora nos resta Ingresar Como cualquier usuario Y probar Las fichas Que ya hemos creado Vamos a buscar La red Abierta Compra Wifi Comstore Nos conectamos Nos abre Inmediatamente La pantalla Con los dos anuncios Que configuramos Y nos muestra Nuestro logo Digitamos La clave El usuario Y ya podemos Navegar Todo ha salido Perfecto Ahora Que todo ha salido Bien Ingresemos Ahora A la red Wifi De administración Otra vez A la Noob Admin Para comprobar El estado Que guardan Las fichas Porque ya usamos Una Nos conectamos A la red Noob Admin Previamente Teníamos en el celular Guardada la contraseña Digitamos nuevamente La dirección 10.5.01 Los últimos Cuatro Díscitos De la MAC Address Todo en mayúscula Sin puntos Ni guiones Y listo Ya vemos ahí Una ficha usada El monto Y el total de precio Ingresamos también Con la contraseña Al reporte de ventas Y ahí vemos que hay una ficha usada Y la venta total Todo ha salido perfecto En menos de 10 minutos Tienes funcionando Tu hotspot Tienes funcionando Nueva